Bueno, Intendente, inaugurando hoy la temporada de playas, dejando habilitado lo que es este balneario aquí en Villa Urquiza y también hablando de las reformas que han hecho en el balneario municipal un día, en donde acompaña al tiempo autoridades que también se han acercado, la bendición de las aguas y el cuerpo de guardavidas que va a estar trabajando. Así es, muchas gracias Carolina por venir y por estar acompañándonos este día tan importante. Nosotros inauguramos, sí, formalmente la temporada 2020-2021, con la inauguración formal de la bendición de aguas, como acabamos de realizar y tirar la ofrenda floral al río, un gesto de amor y de comunicación con cada uno de nosotros. Sí, estamos abocados, digamos, a que esta temporada salga de la mejor manera, porque nosotros, si bien iniciamos el año pasado nuestra temporada, vos sabés perfectamente que con la declaración de pandemia que comenzó en marzo, no nos pudimos desarrollar plenamente como nos hubiésemos querido. Así que estamos con todas las expectativas y con todas las ganas de disfrutar de esta arena hermosa, de este espacio de playa, con el río controlado y revisado en su profundidad. Así que el bollado está plenamente garantizado en ese sentido. Con los guardavidas que van a estar cuidándonos a cada uno de nosotros, con el circulado, con la burbuja o con la demarcación de la playa también, que está, y los paradores que hemos, hace un tiempito, hemos terminado de, digamos, de licitarlo y de contratar. Así que están a pleno para brindar el servicio en todos sus aspectos. El camping también, ¿no? Con mejoras, con habilitaciones por sector, ya que se van haciendo, hay otros que están en obra. Exactamente. El camping este año vamos a comenzar con un nuevo formato de ingreso, o sea, va a ser un nuevo ingreso. Y estamos en plena refacción. No pudimos, con esto, con el tiempo también, unos días que nos complicó, la lluvia que era necesario para todos, nos hizo demorar un poco, pero estamos en plena tarea de la instalación y de la construcción de nuevos sanitarios, que eran necesarios e importantes brindar al turista que quiera venir a acampar y que estamos invitándolo para que vengan a disfrutar de este hermoso lugar. Estamos también mejorando lo que es el sector, digamos, de acampe, con los sectores familiares, con los sectores juveniles o de juventud, y también la instalación de nuevos, de más parrilleros para que también se pueda, digamos, distribuir de mejor manera la gente o el turista dentro del camping. Y de a poco ir dándole un formato distinto, como te decía, ampliándolo inclusive, nos permite las bondades del terreno, las bondades del mismo camping. Es un camping generoso, un camping, como lo decía hoy, acá en la inauguración, es un camping muy grande. Para tener una idea, vamos a andar, si se ampliarían todo el sector y cerramiento que estamos en plena tarea, vamos a andar alrededor de los 130, 140 parrilleros. Es un camping muy amplio, pero bueno, queremos estar, digamos, en ese sentido, atento a las refacciones y a los servicios que tenemos que brindar de la mejor manera. Intendente, para ingresar a la playa se va a abonar lo mismo que la temporada 2019-2020 hasta diciembre. Después van a actualizar las tarifas, ¿no?, a partir de enero. Así es, la ordenanza impositiva que se acaba de sancionar, que va a regir para el año que viene, nuevos valores, nuevos precios. Una situación o una cuestión que es lógica por la cuestión de los costos que se han incrementado, no podemos estar desfasados en ese sentido porque queremos brindar el mejor servicio. Pero sí, hasta fin de año van a regir los valores que están rigiendo con la impositiva anual de este año y a partir del año que viene, el primero de enero, se va a regir con otros precios. Diferenciado, como vos decías, el ingreso a la playa va a tener su caja, su ingreso, su ticket y el ingreso al camping también su ingreso, su cajero individual. Por último, Intendente, usted habló de turismo responsable. Para poder tener esta temporada vigente, es importante que se respeten las medidas de prevención porque la pandemia no ha terminado y continúa. Así es, Carolina, tal cual. De nada nos serviría brindar la mejor seguridad en la playa, de nada serviría tener un cuidado en la arena, exigirle a cada uno de los paradores que tengan la sanitización y todos los protocolos de alcohol en gel, tapabocas y exigirle si esto no parte de un compromiso y de una responsabilidad individual. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que, digamos, cuidar de que esto no se propague y que no vuelva un rebrote como ha ocurrido en otros lugares, en otros países, en otros sectores. Queremos, en ese sentido, y vos tal cual también lo informaste, lo acompañaste en tu alocución, queremos que sea responsable para beneficio de todos. Lo último, la gente va a entender que va a haber cupos para la playa y para el camping y va a tener que estar muy atento a las redes sociales del municipio porque ustedes van a informar si llega a estar completa la playa o el camping, digamos. Quizás va a generar una situación de enojos para algunos, pero es entendible porque ustedes tienen que mantener un protocolo aquí vigente, ¿no?, para que la gente no se aglomere. Así es, Carolina. Nosotros estamos analizando, crear lo que se podría decir en informática, una aplicación de manera tal que el turista, el que venga a disfrutar del lugar, de la localidad, sepa de antemano en qué grado, qué capacidad de ocupación está teniendo tanto la playa como el camping. Por decirlo de alguna manera, gráficamente o figurativamente, a las 12, previa publicación, vamos a estar informando que al mediodía, a las 12, a la 1 del mediodía, vamos a estar informando qué grado de capacidad de ocupación hay en la playa, en el camping, de manera tal que el que se presta a querer venir hasta Villa Urquiza, sepa de antemano que ya está en una capacidad de ocupación de un 70, un 80% y, bueno, de manera tal también que cuando venga, sepa de antemano que ya estábamos publicándolo y evitar los enojos, como vos decís, que todos queremos venir a pasarla bien y disfrutar y vivir esta naturaleza que es impagable, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos, Carolina, y a todos los medios que nos vinieron a acompañar hoy, lo omití acá en mi intervención, en mi discurso, pero bueno, lo reparo en este momento, así que agradezco también a la prensa en su conjunto que vino a acompañarnos y que siempre está permanentemente apoyándonos y que está para también colaborar y para apuntalarnos para que mejoremos día a día.